Este bobo que se quiere casar conmigo, eh El bobo de la yuca se quiere casar Invita a todo el mundo a la capital El bobo de la yuca se quiere casar Invita a todo el mundo a la capital Va a pasar la luna de miel comiendo trapos, comiendo papés Va a pasar la luna de miel comiendo trapos, comiendo papés ¡Vamos a celebrar esta boda! ¡Claro, vamos! El bobo de la yuca se quiere casar Invita a todo el mundo a la capital El bobo de la yuca se quiere casar Invita a todo el mundo a la capital Va a pasar la luna de miel comiendo trapos, comiendo papés Va a pasar la luna de miel comiendo trapos, comiendo papés ¡Dale! ¡Ocha! ¡Manos para arriba! ¡Esta fiesta es que se abraza! ¡Y que quiere el bobo! ¡Comiendo papés! ¡Que le vamos a hacer! ¡Ay, vacío bobo! ¡Ay, tócame aquí! ¡Comiendo papés! ¡Y tócame allá! ¡Comiendo papés! ¡Y no me hace nada! ¡Comiendo papés! ¡Ay, qué bobo eres! ¡Comiendo papés! ¡Oye, qué te digo! ¡Comiendo papés! ¡Que le vamos a hacer! ¡Comiendo papés! ¡Vamos a celebrar! ¡Comiendo papés! ¡Vamos a celebrar! ¡Comiendo papés! ¡La boda del bobo! ¡Comiendo papés! ¡Oye, conmigo! ¡Rijos! ¡Dale! ¡Que tenemos que celebrar! ¡Rijos! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Y comiendo papés! ¡Que yo le voy a decir a este bobo! ¡Sí, bobito! ¡Me voy a hacer un pico, mi amor! ¡Yo! ¡Yo!